Nos vinimos hasta aquí, hasta la localidad de GAN, donde hay un evento muy relajado, podemos decir también, y muy lindo. El delegado, primero muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros un rito para contarnos la importancia que tiene, ¿no? Este evento, este centro cultural que se va a inaugurar el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por venir, no sé cómo empezó por ahí. Y esto es algo histórico, porque esto realmente estaba muy abandonado, queríamos darle una utilidad, y qué mejor que tener la propia Casa de Cultura GAN. Exacto. Bueno, eso digo, ¿no? Bien de pueblo, bien del lugar, ¿no? ¿Qué se va a exhibir aquí? Acá vamos a exhibir, vamos a poner todos los talleres a vídeo para ver qué podamos poner, los talleres de todo, manualidad, educación, todo lo que bienvenido sea. La importancia de que exista un edificio como este, en buenas condiciones, para darle este tipo de utilidad, y también un poco, como está diciendo, algo en lo que es educación, ¿verdad? Exactamente. Lo que más precisamos es tener un edificio, ¿no es cierto?, para educación, para los chicos, vamos a empezar desde abajo siempre. Bueno, hay un taller muy grande de manualidades en GAN, que perdura todavía en los años, y hoy tiene su lugar también. Y bueno, y agregándole de a poquito, y recuperar las instalaciones que realmente estaban muy abandonadas, después de tantos años pudimos llegar. ¿Y qué es una lástima que estén así de abandonadas durante tanto tiempo? La verdad que sí, hay lugares donde está abandonada, bueno, pero hay lugares que están muy bien acondicionadas, y hoy pasamos a ser uno de los lugares acondicionados. Exacto. Y también va a ser un puntapié para ingresar seguramente al mercado laboral, ¿por qué no? También, pues, también, todo suma, hoy en día todo suma. Y darle vida al pueblo realmente, que era una parte, entre comillas, muerta de la localidad. Hoy le vamos a dar vida. En términos generales, ¿cómo está hoy el pueblo, la localidad? Estamos muy bien, realmente estamos muy bien. O sea, estamos muy contentos, ustedes lo puedan ver, la gente, la invitamos a que venga a recorrer la localidad. Siempre falta, nunca es suficiente, pero tratamos de tener lo mejor posible. Bueno, la verdad que los felicitamos y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Para dar continuidad a este momento tan especial, tan soñado por muchas personas de GAN, que junto al municipio pudimos llevar adelante esta gran obra para hoy estar inaugurando el Centro Cultural de GAN, un espacio abierto para toda la comunidad. Es un honor poder contar con su presencia en este día tan especial que nos congrega, la apertura del Centro Cultural de GAN. Agradezco a los medios de comunicación que siempre nos acompañan para dar a conocer todas las actividades que se desarrollan en nuestros talleres. Mirando un poco el pasado, vemos que allá por el año 1998 comenzó a funcionar el anexo del Centro Permanente Huar Agrícola de GAN, en el espacio cedido por la Escuela Primaria Nº 5, constituyéndose un espacio de socialización, donde el intercambio de conocimientos posibilitó el enriquecimiento mutuo, al mismo tiempo que se propiciaba la salida laboral. Permitiendo de este modo que muchas personas pudieran desarrollar sus competencias para mejorar su calidad de vida. Luego, cuando en el 2008 se cerró el Centro Permanente Hogar Agrícola de Salto, por lo consiguiente también se cerraron todos los anexos. Años más tarde, el 5 de abril de 2013, abrieron sus puertas a los talleres municipales de GAN, que funcionaron en las instalaciones del Centro de Jubilados de GAN hasta la fecha. Hoy nos despedimos de ellos. No sin antes agradecer considerablemente a ambas instituciones por todos estos años en los que gentilmente nos cedieron el espacio. Siempre trabajamos en un clima de respeto y consideración. De más está decir que nuestros talleres municipales de GAN cumplen una función social importante. Son un espacio de aprendizaje significativo donde se edifican los conocimientos, donde cada individuo puede aprender lo que ha tenido deseos de aprender. Y a través de la propia experiencia, donde las personas desarrollan competencias, adquieren habilidades y conocimientos que las acompañarán para siempre en el día a día. Establecen valiosos lazos sociales, aumentan las posibilidades de inserción laboral y del empleo por cuenta propia. Además, son un espacio para compartir con el otro, donde podremos escucharnos, preguntar, dialogar, enriquecernos con las experiencias compartidas. Después de años de gestión, de mucho esfuerzo, junto a la Municipalidad de Salto, hoy, 17 de septiembre de 2022, se hizo realidad nuestro sueño. Nos encontramos reunidas para realizar la inauguración de las instalaciones que constituirán a partir de este momento los talleres municipales de GAN. Buenas tardes. Gracias, César, por la convocatoria, por la invitación. Es verdad, también hemos soñado con todo esto, toda la comunidad lo soñó. Bueno, César, de pronto, hace referencia a un proyecto que hemos presentado en el año 2012 desde el punto de vista familiar, donde plasmamos en un papel objetivos, actividades y el sueño que hoy se cumple. Nunca lo pensamos en lo personal, siempre en lo comunitario. Y hoy se cumple, porque no fue fácil desde lo legal, por eso pasaron tantos años también, y quiero principalmente reconocer la gestión municipal que hizo posible esto. Esto es un espacio, entendemos, un espacio comunitario gestionado desde la municipalidad, dirigido desde la municipalidad, desde cultura de la municipalidad, para uso de toda nuestra comunidad. Solo quiero decir esto, felicitar a las chicas, reconocer el trabajo, felicitarlas porque encontraron su lugar, y decirles que lo vamos a compartir en algún momento con alguna otra actividad que se pueda generar. Y pedirles, pedirle a la comunidad que podamos tener la inteligencia suficiente como pueblo, como sociedad, para hacer uso de esto, porque hacía mucha falta un espacio cultural en GAN. Y todos los habitantes lo sabemos. Entonces, ojalá podamos hacer un uso inteligente, armonioso y placentero para todos. Uso comunitario. No duden en si tienen alguna inquietud, dirigirse a César, dirigirse a Calguitos, a nuestro delegado, que también ha trabajado mucho para esto. Todo mi reconocimiento a los que gestionaron, a los que pusieron el hombro, a los que trabajaron, y mi pedido a la comunidad para que esto tenga un uso cultural que nos satisfaga a todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Realmente este es un día muy importante, no solamente para el municipio, sino para toda la comunidad de GAN. Primero decirle a la señora Irma Gota de Viola, que su semillero, acá lo tenés Irma, su semillero, dio sus frutos y comenzamos una nueva etapa en GAN, que es con este histórico centro cultural, que me trae muchos recuerdos particularmente, porque era donde comíamos alguna vez con Orfelio Silva, que era el que estaba a cargo de esta estación, y pasamos gratos momentos. Segundo decirle a la comunidad que esto no se puede hacer solo, lo hizo en parte la municipalidad, sí, pero lo hicieron las chicas que están a cargo de esto, y lo hizo el pueblo de GAN, y trabajó el pueblo de GAN, para que esto, como dijo Mariana, como dijo Mariana Barrera, sea para todo el pueblo de GAN. Utilicémoslo, aprovechémoslo, y es la casa de ustedes esta, me parece que es súper importante. Y decirle que nada se puede hacer en salto, ni en ningún lado, si no lo hacemos en conjunto. Digo esto también porque, no me quiero ir por las ramas, pero decirle, que el día jueves y viernes, está el presidente de la cooperativa eléctrica, ya se va a hacer algo muy importante. Se licitó y se ganó la línea de 33 KBA para la localidad de GAN, para que incluso se pueda, una obra que dure un año, que sale 360 millones de pesos, y que lo va a aprovechar la comunidad de GAN para instalar una fábrica o para tener mejor energía de la que tiene en este momento. Vaya el agradecimiento, porque realmente es una obra que no se ve, pero es una obra importante. Y decirle una cosa que me parece que esto va más allá del partidismo político, porque uno es el intendente de todo el pueblo, de todo salto. Esto es para todos, y nosotros pensamos así. Lo sabe Carlitos Noleci, lo sabe Camilo, que tiene una actitud destacada, lo sabe César, y lo saben todos los que trabajan, las chicas que están, las docentes que están acá en este momento, la directora de atención primaria que la veo ahí, la directora de educación que la estoy viendo ahí también, nuestro secretario de gobierno. Ellos tienen una consigna, trabajar para todo el pueblo y recabar nuestro director de la producción, que también lo veo ahí, y no quiero extenderme más porque veo mucha gente conocida y mucha gente que le pone el lomo todos los días, para que esto sea lo que es en este momento. Nosotros festejamos, estamos contentos, vamos a seguir trabajando, porque nuestra única consigna es trabajar para todos, y le deseo a las chicas que, avante, que fue una vez en una reunión que hicimos en el centro de jubilados, y así fue posible hacer todo esto. Gracias por escucharme, y adelante.